Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un pequeño webinar de EIS, otra vez aquí en Facebook. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a tomarnos unos dos minutitos antes de comenzar en lo que comienzan a llegar más invitados. Ok, entonces esperemos a nuestros demás invitados el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro curso de LTE Overview. Es uno de los cursos, la verdad, más abiertos, más comunes con respecto al sistema LTE que ya actualmente toda red de telefonía móvil o más bien ahora toda red de lo que sería telecomunicaciones móviles ya debe de contar. Entonces, ya es el estándar, digamos, internacional para este tipo de tecnología. Obviamente, en este caso particular, al ser un LTE Overview vamos a hablar de sus conexiones de core, vamos a hablar de sus primeras interfaces, cómo se conforma LTE, hay mucha gente que dice, bueno, es que eso yo ya me lo sé, ya me sé que cuántos resource block tiene 20 MHz, por ejemplo, pero olvidamos ciertas claves, ciertas claves como, por ejemplo, cuántos, qué es un TTI, qué es un CCE, qué interfase hay correctamente entre el MME hacia el UE y del MME hacia el HSS, qué interfaces yo puedo prestar más atención a la hora de buscar algún problema o conocer la estructura del EPC, también comenzar a ver nuevos servicios pertenecientes no solamente a lo que conocemos como Volty, también podemos hablar más, bueno, vamos a hablar más bien acerca de carrier aggregation o incluso parte de lo que viene siendo todas estas nuevas performance o key tones que hay actualmente en LTE. Entonces, es uno de los cursos más interesantes de los que tenemos, es también de los más comunes que puedes encontrar en el mercado. ¿Qué hace de diferencia EIS? Que en nuestros cursos los apegamos con base a las experiencias tanto de múltiples mercados como las experiencias también de estar trabajando desde el diseño, en performance y en muchas otras áreas que tenemos. Entonces, voy a comenzar a mostrar mi pantalla para que vayan siguiendo lo que va a ser la presentación. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, recuerden que voy a estar monitoreando la parte de preguntas, dudas o comentarios. Y bueno, vamos a comenzar esta parte. Y bueno, solamente les recuerdo, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y seré su Technical Instructor para este webinar de LTE Overview. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Es importante dar una primera vista a todo lo que es LTE y IPS. ¿Por qué? Es, aunque conozcamos correctamente las funcionalidades de RAM, que es la parte del INOD, la comunicación y las interfaces con el UI, también es importante conocer cómo se da la comunicación de nuestro core, tanto por las interfaces como por las ventajas y desventajas que podemos tener en este sistema. En este caso muy particular de los objetivos que vamos a tener aquí, es primero identificar cuáles son los principales requerimientos que necesitamos en LTE. No solamente el espectro, también necesitamos saber, por ejemplo, cuánta capacidad promedio podríamos tener de usuarios en un ancho de banda, qué tipo de características o cuál sería el comportamiento de estos múltiples tipos de anchos de banda con los cuales vamos a estar trabajando. También es importante remarcar que cómo vamos a comenzar a trabajar con las principales características de LTE, que son los features. Por ejemplo, hay varios features que nos ayudan, por ejemplo, a identificar problemas en la interfaz aérea o en la identificación de las celdas, como las alarmas para PCI, ISO-VCWR e incluso de RSSI. Vamos a hacer una descripción completa de la arquitectura de LTE en la parte del IPC, las principales funcionalidades también ya para el INU-D, donde también podemos encontrar el famoso PRACH para mejorar la accesibilidad. Podemos también estar trabajando con las características generales de los protocolos o los canales, que es el que sigue. La descripción del protocolo stack y la implementación en las interfaces de UTRAN. ¿Por qué es importante? Muchas veces cuando estamos trabajando en LTE y los que ya tenemos cierto tiempo en el mercado, simplemente vemos, ah, sí, voy a revisar Layer 3, ¿no? Pero, ¿dónde se encuentra Layer 3? ¿Dónde está naciendo esa información? ¿Dónde está la segmentación? ¿Dónde está la concadenación de la información? ¿Dónde está la protección de la información? ¿Por qué tengo en promedio cuatro layers generales? Que sería la capa física, es la capa física, la capa de MAC, RLC y PDCP. ¿Por qué tengo estas capas? ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es la funcionalidad en el procesamiento de la información? Desde la interfaz aérea hasta el punto en el cual yo comienzo a transmitir esta información hacia mi core, que es justamente en el protocolo de PDCP. Y es allí donde yo voy a tener mi Layer 3. El Layer 1 es la capa física. Es todo lo que voy a encontrar en la interfaz aérea que va más dirigido a cómo se está modulando, cómo se está haciendo el code scheme para esa señal. Y el Layer 2 es justamente encontrar los errores que puedan existir entre el trabajo que tiene que hacer la capa de MAC con la capa de interconexión de un sistema a otro. Pero entonces no es algo que tú digas, oh, sí, son muy fáciles los protocolos stack. O este, no, sí, ya, ya entendí, ya entendí. No. Porque el día de mañana, cuando ya comienzas a ver parte de LTE Advanced y comienzas a ver lo que es 5G, el protocolo stack es una parte fundamental para todo diseño, optimización y performance de una red. Por consiguiente, vamos a revisar también las categorías de las terminales o de los Handys de LTE, donde aquí este es un caso muy particular. Hay categorías que soportan o no soportan lo que sería el Carry Aggregation o qué tipo de Carrier Aggregation soporta, así como cuántos multibands pueden tener. Entonces, un caso muy específico, por ejemplo, la mayoría de los móviles a partir del release de categoría 10 pueden soportar funcionalidades de TM9 que son de SUMIMO hacia MUMIMO, principalmente aquellos de categoría 10 a categoría 14, pero teléfonos que son menores de la categoría 10 hacia categoría 6 son aquellos que no soportan muy fácilmente lo que es el closed loop o otras terminologías de trabajo que vamos a tener aquí en LTE Overview. Entonces, ¿qué va a pasar con esos Handys? Es decir, cuando yo activo mis features para mejorar la transmisión de mi sistema MIMO en estas interfaces, todos estos sistemas deben de tener la capacidad de hacer un rollback a la configuración mínima de cada uno de estos móviles. De no contar con esa capacidad, obviamente el usuario tendría fallas para conectarse, que es incluso lo que ha pasado en muchos casos. Por consiguiente, vamos a mencionar funcionalidades de LTE Advanced. Aquí en este caso, muy particular, vamos a estar viendo lo que es tanto el Carrier Aggregation como un poco más a detalle lo que viene siendo el Volte, que aunque no es fundamental o no es determinante con LTE Advanced, es necesario contar con un LTE Advanced para tener un sistema Volte lo más estable posible. Hay muchas redes que han logrado transmitir el famoso Volte, pero sin LTE Advanced. ¿Qué ha provocado este tipo de escenarios? Que tengan múltiples Mute Calls o que no pueden relacionar problemas, que existan Handys que estén trabajando con códecs que no son compatibles con los de la red, e incluso generar incompatibilidades por los mismos códecs que está generando el módulo. Entonces, se genera una contradicción muy fuerte en la red. No cuentas con OnMoney, no puedes explotar totalmente nuevas frecuencias, como serían la banda de 700, la banda de 600, o también frecuencias como 2.5 en TDD para hacer un Multiple Carrier Aggregation, e incluso poder revisar algunos beneficios de justamente los Underline LTE Advanced Pro Futures, que estos van principalmente para la mejor forma de aceptar o aprovechar los recursos que vamos a tener en nuestra red de LTE Advanced, que sería, por ejemplo, un servicio de LTE Advanced Pro, como les comentaba, el TM9, antenas MIMO 8x8, poder trabajar en un Carrier Aggregation de al menos 4 portadoras de 20 MHz cada una, la selección o el Multi Standing para el códec que vamos a estar trabajando en nuestros sistemas, también la asignación de los recursos, un Fair Rule o un Round Robin que podemos obtener. Pero además de todo eso, ¿qué más puedo trabajar aquí? También tengo que comenzar a revisar los canales, todo lo que son los canales de comunicación general de mi sistema de Volte, o perdón, de mi sistema de LTE, los tengo que conocer a detalle cada uno, porque cada uno de estos canales pueden ser o customizables, o pueden ser los que me ayuden a identificar los problemas en servicios de Garanty Bitrate, que en este caso sería Volte. Entonces vamos a dar una vista a nuestro primer contenido general. Como había comentado, los requerimientos de LTE, los Futures, la arquitectura, las funcionalidades de Linodee, las interfaces de UTRAN, terminales de LTE, LTE Advanced y LTE Advanced Pro. Es muy común llamar LTE Advanced Pro a nivel comercial como el LTE de 4.5. ¿Por qué 4.5? Ya que la cantidad de Carries Aggregation junto con la modulación avanzada y todo lo que se está agregando en este LTE es suficiente para acercarse o para estarlo más cercano a un sistema de 5G. Pero repito, no es 5G, es la forma en la cual se acerca más LTE a lo que va haciendo nuestro sistema de LTE a 5G. Entonces, para los requerimientos, ¿qué requerimientos voy a necesitar? ¿O qué requerimientos o qué retos voy a tener? En general, tanto por cuestiones de revenue, del espectro, también de la calidad del throughput, por la distancia, por la cobertura, el costo por bit con respecto al usuario final es más económico en LTE que en HCPA o incluso HCPA+. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga un LTE de 5 MHz de ancho de banda y HCPA es de 5 MHz, aún así voy a poder transferir mayor cantidad de información mediante LTE que HCPA+. A excepción de ciertas evoluciones, etc, 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 pero en condiciones igualitarias, sin muchos futures, sigue siendo la mejor LTE para transferencia de la información, así como la latencia. La latencia es lo que nos va a garantizar los servicios de Guaranty Bit Rate y también las mejores respuestas de los sistemas que se vayan a desplegar también para IoT. Entonces, si yo comparo mi red actualmente de HCPA+, o de HCPA o de GSM, yo digo, quiero poner datos, también aquí hay una cuestión. ¿Por qué mi amigo WiMAX o Wi-Fi si en la naturaleza más básica WiMAX se comporta como LTE, ¿por qué no tenemos Wi-Fi en vez de LTE como la cuarta revolución o la cuarta generación de las telecomunicaciones? Bueno, eso también es por la movilidad. En Wi-Fi no contamos con la cantidad necesaria de recursos ni tampoco, pero la estructura del estándar para poder generar esta movilidad. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Tengo un mejor costo por bit en LTE, tengo una mayor transferencia de información, tengo una menor latencia y además genero una mayor movilidad. Eso es algo que no se vea visto con otros estándares. Quizá otro estándar que podría competir era WiMAX, pero WiMAX también cae en la misma situación que Wi-Fi. Son estándares que no poseen el factor de movilidad y además que le piden mucha batería o bueno, muchos recursos al usuario, que en este caso sería la batería, por lo cual no son los mejores estándares para desplegar una red de gran tamaño y poder satisfacer todas las necesidades de todos los usuarios. Entonces, en eso es lo que cambia LTE. Ahora, si me voy a los requerimientos generales, bueno, yo puedo decir que en el caso de LTE yo tengo dos modelos nada más, es FTD y TDD, uno es basado en frecuencia y otro en el tiempo, a diferencia de otros estándares que pues eran casi únicos. La máxima capacidad, digamos, para LTE regular son en promedio 100 Mbps en downlink por 50 Mbps en downlink con una latencia average que va de los 10 a los 20 milisegundos. A esto, no quiere decir que eso sea, perdón, el throughput es el máximo promedio si yo tengo 20 MHz y etc, etc, si yo no estoy utilizando ninguno de los features de LTE Advanced o LTE Advanced Pro, ¿no? Pero además, si yo no cuento con la capacidad de los 20 MHz, tengo también la capacidad de un ancho de banda escalable que va del 1.4 a los 20 MHz. En las redes comerciales desde 3G ya se estaban asignando bloques de 5 MHz o 10 MHz. Por lo tanto, es muy común encontrar en varios mercados que LTE están haciendo entre 5 y 10 MHz y con el nuevo espectro pueden alcanzar fácilmente los 20 MHz. Ahora voy a revisar las preguntas. Ok. Hola, bienvenidos a todo. ¿Cómo están? Ok. Entonces, seguimos. Y por último, ¿qué es lo que me genera ese throughput? ¿Qué es lo que me genera ese beneficio? Bueno, es la tecnología o el acceso sobre OFDM. Mientras que anteriores tecnologías teníamos lo que era FDMA, TDMA o CDMA que era en el caso de WCD, en el caso de 3G. O FDMA permite muy fácilmente el reuso de la frecuencia, de la misma frecuencia en n cantidad. Además que tienes una eficiencia espectral determinada por tus code schemes hacia tus CQIs. Entonces, es más fácil obtener una mayor velocidad y tratar de mantenerla en comparación a otros sistemas. Por lo tanto, también como ya todas las interfaces son bajo IP, es decir, todo es, ya no tengo circuit switch o packet switch, sino que LTE es totalmente packet switch. Entonces, ya no existe también esa dualidad de conexión. Lo que sí va a existir aún es que ahora va a tener unas interfaces dedicadas a control y señalización y otras interfaces dedicadas a lo que va a ser el transporte de la información de los usuarios. Y bueno, pues, sería hasta aquí este pequeño webinar de información con respecto a nuestro curso de LTE Overview. Si tienen preguntas, recuerden que aquí en EIS estamos totalmente abiertos a leerlos, apoyarlos y obviamente a escucharlos con detalle de todas las necesidades que ustedes tengan en su día a día para los trainings y que estará listo y está abierta la convocatoria para nuestro curso de LTE Overview. Y bueno, por favor, cualquier pregunta o comentario, háganlo saber en esta aplicación o a través de nuestros medios de comunicación de EIS. Yo soy Antonio Rodríguez Arias y les agradezco su atención en este webinar. Muchas gracias y manténganse a salvo. Gracias.